Camila, te voy a preguntar la tabla del 4, ¿ok? Ok, sí. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. 4 por 10, 40. Bueno, esperemos que las practiquemos otro día y voy a ir alistar para el colegio. Chao.